¡Bien! 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 Un saludo grande, eh La gente que se suma ahora Se juega pinzón de vuelta con Walter Keijero Saludos para el Kitu Díaz y para Emiliano Desde Chile, desde Ecuador, desde todos lados Desde Central, por supuesto, desde Arroyito Y nos ha entregado esta camiseta De Barcelona, el campeón de Ecuador Para ser sorteada en los próximos días, eh Muy, pero muy linda, eh, además La número 10, ¿eh? ¿Quién es la 10 en Ecuador, Emi? Este pibe... Arroyo, Arroyo, Mina, Mina Debe ser... Borreguelo, ¿no era? La dejó Borreguelo cuando jugaban ahí, claro Sí, señor, y nunca más ¡Fútbol tenis! Atención, hoy internacional Ecuador, frente a Argentina, Barcelona Frente a fútbol para todos Por el saque, ¿y por qué no la recordaba? Está obviando, mínimo dos toques, máximo tres El encuentro es a 10, esto es Por el saque, Emiliano, Kitu Keijero, canchero, como la peatonal de Miami Comprando la jirafa que trajo Infante Kitu, Keijero Ya se viene la sorpresa para los fanáticos de Messi Y de Roger Federer Se van a sorprender, eh, atención Un tarado, pero pum, Emiliano No le insulten Buena pelota, en la línea El ojo de Águila da positivo Del potro, estudia también este partido Ya vendrá Juan Martín, eh, a jugar al fútbol tenis Todo esto por el saque, muchachos, eh Levanta Kitu, Emiliano Pinzón, ritmo Sí señor Keijero, no llega a destaco Volvea Estás displicente hoy, eh Hoy estás displicente Segunda jornada de esta noche En Tigre, Federer Mala pelota, uno a cero Vamos Kitu, no se protesta A esto no es Ecuador, eh Por favor Se duro, se duro Sí, vale Estricto, estricto, estricto Cumplo reglamente yo, mano Bien, 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 bien Pinzón Qué ingeniero ¿Qué estudias, Juan? Buena bola Buena pelota, pero bien Emiliano, eh Mejor Walter Es una descendente con efecto Sí Y para la altura Esto no es No es Kitu Buena pelota Buena ¿Alguien nos puede mover a Pinzón? Sí ¿Movés a Kitu, la pelota? Uno a cero, gana Barcelona Atención Vamos a seguir perdiendo Esperándome, déjame Esté cansado Igual, nos jugamos nosotros Estoy cansado No, es una foto de Pinzón, eh Está parado Pinzón No se mueve El Kitu, taco, mirá No, bueno Adentro Que queda el pique Si no tiene cuervas a C, viejo Déjese, joder Así no se puede, Walter Uno igual es Un poco, hace algo, viejo Dos, dos a cero, perdón No, no, dos a cero El primero fue por el saque, señor No, mirá como cholea No, ustedes cuándo hicieron punto Dos cero Dos a cero ¿Cuándo hicieron? Dos cero El primero fue por el saque Que la dieron fue a Walter Claro, dos a cero Un saludo a la gente del personal Que nos está mirando allí En Corrientes, eh En las calles de Corrientes A los 800 Un fenómeno Marcelo Altuna Y toda la gente que nos acompaña a diario Fanáticos del programa Esperando Este momento Vuelvan bien, eh Vuelvan bien los hermanos Se entienden bien Vuelvan bien, uno, dos O sea, Pinzón No solamente que juega mal Si encima baila Sí, más bien Encima baila El Kitu Emiliano El otro Emiliano Pinzón Levante el carguero Pinzón en medio Donde duele Donde molesta Pinzón con la patada de excelente Nada bueno No llega Hace un cambio Fernando Te lo pido por favor Hace un cambio Pará Ahí está Bien, bien Esto es 3 a 1 Y que me tiene cansado A él, a él, a él Le están estudiando el plan Donde está el plan Donde está la calle Kitu Díaz Saca, levanta Emiliano Pinzón Kei Jairo No viene a ser el ticha Para ser de la calle Y pensamos que estaba de vacaciones Pero está acá, eh No se lo llevaron todavía Kei Jairo En la red Todos los entreterones De esta visita Del campeón de Ecuador Lo podés seguir a través de Arroba Foxport Guión Majo Sur Nuestra edición de Twitter Arroba Fútbol para todos Llega Emiliano Sí No Apenas, eh Casi te la codo ¿Ok? No No, no, no Díaz No, no, no Te está poniendo No, no hay tiempo Bueno, va Kitu Díaz Emiliano Kitu Eíjera me levanta Pinzón Al medio Epa Eh Punto para el fútbol Para todos Esto es Bien, Walter 4 a 3 Que esto Que esto fuera de lugar El señor Pinzón A verlo, a verlo Sí, no Véalo, vealo Véalo Ya se hace Una sorpresa Para los fanáticos De Federer También de Dio Messi A minutos De enfrentarse Conto el potro Ayer perdió Federer ¿Qué pasó? Por abajo Punto 4 igual Emanuzovic Estás Muy estricto Estás muy estricto Quintu Díaz De espaldas Pinzón Va de la cabeza Pasa del otro lado No utiliza los 3 toques Quintu Díaz Es bien de Pinzón No llega aquí Trello Pino Pinzón Por ahí ¿Qué esto dice? Vamos a seguir así, ¿no? Sí Vamos directamente Para perder, ¿eh? Vamos a seguir Carriendo ahora Se viene una figura Internacional Una sorpresa Preparado para todos ustedes Cinco iguales Roger está mirando Muy atento, ¿eh? Sí, pero es una sorpresa Cante No, Roger Roger, Roger Nuestro amigo Roger Quintu Díaz El de... El de Cosa Quintu Díaz De Geiro Quisiera estar insuficiente Pinzón Se rebala Pero claro Abre los brazos Pinzón Solo no puedo Dice Solo no puedo Canónica no entiende nada Dice ¿Dónde vine? ¿Dónde vine? ¿Pero el perfume o no? Debe el perfume Todo dice ¿Cómo es? No se mueven tanteadores 7 a 5 7 a 5 Barcelona de Ecuador 7 a 5 7 a 5 El de Cosa Quintu Díaz Hace maravales 7 a 5 Al problema Con el tablero, ¿eh? 7 a 5, muchachos 7 a 5 Sí, grande Ahí está Emiliano Aguero con la mano Me parece que llegaba, ¿eh? 6, 7 Sigue ganando el Barcelona 6, 7, señora Quintu Díaz Defiende por el sol Que es ahí lo que le pasa Del otro lado Emiliano Levanta el quinto Emiliano Ok, Jairo Lo inquieta Lo preocupa Walter Que no se ha desarrollado En el saco Se viene de ganar a la Ace Muy Qué, qué, qué Qué, qué Y mirá que dicen Puntos zapatillas, ¿eh? Y bueno, pero Las zapatillas No hacen milagro No, no Afuera Regalen Vení el cambio Piso, vení el cambio 8 a 6 Sigue ganando Ecuador Sigue ganando Barcelona 8 a 6 8 a 6 A 10 A 10 ¿A cuánto es? Ya se vio en el sorteo Por la camiseta El Barcelona de Guayaquil Pinzón Queijero Pantada descendente Apenas Rosa la pelota Bueno, el cabezazo Al medio ¿Dónde duele? No llega Emiliano Esto es No llega Muy flojo No es la culpa Para nada Tienes la culpa Un 8 Te pongo un 8 Muy flojo Y mirá Como que estaba bien Esto es Punto gana Bien Pinzón Atención Punto gana Match point Para los dos Punto gana Atención Queijero Patada descendente Ganó Queijero No Quinto Díaz Fuera Fuera Ganó Repiniano Pinzón Igual Queijero Plon Leiría a los hombres Ganó No, no La noche amarilla Será conducida Por Andrés Buschmer De Ecuador Quito ¿Te pareció complicado Difícil el partido? ¿No cancherió Walter demasiado? ¿Eso te motivó o no? ¿O lo preocupó? Tengo una bronca No Pero invitame mañana Hay que hacer la revancha Armamos la revancha Total La pretemporada Es el año que viene En este programa Queda de cierta Sí, sí Gracias Quito En serio Por haber venido Felicitaciones Por lo hecho Con Barcelona Y bueno Vení Emiliano También por el fútbol Tenis Pero bueno Estuvieron ahí De ganar No, bien Pero bueno Acá ustedes conocen La cancha No, bien Pinzón Gran partido de Pinzón No es fácil No es fácil Está más caliente Ni que el presidente Le hubiese dicho Miren que los premios Los vamos a pagar El año que viene Recién en noviembre Pero no Muy bien Está como loco Es el problema Claro Que lo vamos a pagar En noviembre Emiliano Lo mejor En serio Vamos todavía En Ecuador Y bueno Que sea con suerte Bueno Muchas gracias Muy lindo todo Lástima que buena No se dio Pero bueno Mucha ventaja La semana que viene Vengan de vuelta Y les ponen Bueno chilena Saludos ahí La familia Está mirando Por favor A mis amigos Ahí en Ecuador Que también se habían juntado Y Te van a cargar ahora Sí, sí Toca Toca que Todavía tengo un meme Para de cargar ¿No salzó no olvidar? No salzó no olvidar Sí, todavía Ha pasado Quinto Díaz Y Emiliano Díaz Recientemente Campeones Con el Barcelona ¡Vamos!